Dios le bendiga en esta preciosa mañana queridos amigos de nuestro canal youtube estamos en una de nuestras piletas en el día de hoy estos son los guppi replatinio time hay un pequeño problemita en ellos y es que tienen una batería en la punta de la cola y tenemos que sacarlo todo y medicarlo y es lo que vamos a hacer en esta mañana pues bien voy a introducir este colador y voy a mostrarles porque hay que cambiarle el agua muchos se preguntarán por este guppi está saludable claro que sí tiene un porcentaje de salud pero yo no sé si ustedes pueden observar en la punta de la cola de abajo tiene un poco arrugadita es una bacteria que ha cogido por el sedimento que tiene de la materia fecal en el agua y hoy vamos a dar un cambio de agua vamos a cambiar el agua vamos a limpiar la pileta y es lo que vamos a hacer y muchos dicen los guppi se me mueren no sé por qué esto es uno de los factores la bacteria bueno vamos arriba hoy vamos a sacar todos estos guppi tanto la hembra como los machos todos van a tener que salir de esta pileta para que no se nos puedan morir y podamos preservar cada uno de ellos todos cogemos trabajo y por eso hay muchas personas que han dicho que los guppi se les mueren diariamente y este es uno de los factores ustedes saben que el pez tiene algo que él evacúa y el pez también orina bueno vamos a echarlo en esta bañera vamos a mostrarle mire la hembra padrote y a punto de parir la vamos a echar en esta ballena provisional porque vamos a limpiar su pileta de origen mire cómo está la hembra mire cómo se ve nuestra hembra padrote totalmente preñada o embrazada como usted quiera llamarle lo estoy sacando así ya que hay unos alevines pequeños y lo pienso dejar los alevines aparte así que ya ustedes ven estos son los padrotes que ya hemos sacado mire cómo están aquí en esta bañera provisionalmente ahora nos trasladamos hacia la pileta nuevamente ya pusimos esta es una bomba sumergible de ala de agua esta agua no la vamos a botar la vamos a usar en otra pileta ya que donde le vamos a usar no le hará daño a esos peces ya ustedes pueden ver tenemos que economizar el agua esto es un agua que está totalmente limpia no está sucia mire la muestra totalmente limpia ya ustedes ven miren nuestra bomba aquí déjenme introducirme vamos a sacar esta mata de loto para que no se me maltrate vamos a sacarla por aquí vamos a sacarla por aquí y entrarla en esta bañera es lo que nosotros vaciamos la pileta totalmente vamos a acomodarla ahí para que no se nos maltrate bueno ya hemos vaciado la pileta ya ustedes pueden ver mire cómo está la pileta ahora quiero mostrarle algo mire cómo se ve este lodo negro esto es parte de la materia fecal del pez que se van acumulando se van acumulando y ahí se enconden muchas bacterias mire aquí en esta parte también en todas esas partes se enconden bacterias y hongos las cuales esperan que el pez afonde y se le transmite sea en el cuerpo en la cola sucesivamente pero nosotros vamos a limpiar esta pileta en el día de hoy bueno ya hemos limpiado la pileta la enjuagamos ya ustedes pueden ver las condiciones ahora el siguiente paso es introducirle un poco de agua vamos a ponerle este tubo del desagüe y vamos a comenzar a echarle agua limpia con nuestra manguera bueno ya comenzamos a introducirle agua nuevamente ya ustedes pueden observar aquí queridos amigos nuestro canal youtube estamos llenando le damos un saludo a los nuevos integrantes que se han suscrito a nuestro canal youtube un saludo de aquí de criadero de peces tropicales jorge nuestros hermanos y amigos de tailandia filipinas y otros países como perú chile ecuador salvador eeuu italia le damos un saludo a todos ustedes ya ustedes pueden ver está cogiendo un poquito de agua así que si ustedes ven que sus gupis comienzan a enfermarse esto es una de las razones que es que cogen un hongo por la materia fecal acumulada en el fondo bueno ahora el siguiente paso es esto miren esto es y nada menos que una sal en grano que hemos comprado y vamos a rociársela en nuestra pileta esa es la sal en grano esto es muy importante en los cambios de agua que podemos darle a nuestros peces esto es una de las cosas que no puede faltar así que vamos arriba miren ahí vamos a rociar un poquito de sal aquí esto es sal en grano y ahora vamos a echar nuestros peces nuevamente ya ustedes pueden ver queridos amigos nuestro canal youtube de eso se trató el vídeo de hoy de el cuidado y la medicación de nuestros peces gupi sobre las enfermedades que pueden coger con el acumulativo de la materia fecal y la orina porque el pez orina y evacua así que queridos amigos esperando que este vídeo haya sido de agrado de cada uno de ustedes dios me le bendiga rica y abundantemente mire como se ven en otras condiciones y están sanitos dios le bendiga dios le guarde y hasta otro nuevo vídeo que estaremos subiendo muy pronto vamos a ver